Eres el amor de mi vida y sin duda te volveré a elegir una y mil veces más. Quiero que seas mi compañero siempre y que estemos siempre en las buenas y en las malas. Estoy acá en el gimnasio. El día de hoy decidí pedirle la mano al amor de mi vida que estás entrenando en este momento. Estoy muy, muy, muy nervioso, pero igual quise hacer este video para que quede grabado por siempre y que ustedes sean testigos de mi profundo amor por él. A la señal, por favor, me coloca la canción. Listo, listo. Vamos, vamos, vamos. Listo, listo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Que viva! ¡Que viva los labios! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Bravo! Me amo muchísimo. Eres el amor de mi vida y sin duda te volveré a elegir una y mil veces más. Quiero que seas mi compañero siempre y que estemos siempre en las buenas y en las malas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video